Abusadas, mamacitas, que ya llegó su aventurero Hombre, si ha gustado, ha gustado Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Yo soy el aventurero, el mundo me importa un poco Cuando me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las copaditas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero, puritito corazón ¿Verdad Dios que sí, compadrito? ¡Échale que suele, que suele un helado! Ay, la, 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 la El mundo me importa un poco Y hago de mí lo que quiero Soy un lado buen amigo Vacilado más sincero Yo juego, baraja Ahí se paga y lo mismo Es como tequila, buscada Yo meto, pulguito también Echa pan, lo tengo en el medio Pintando, tumbando Mingo para ver que a vos se da Bueno, también bailo, rey Y hasta lo que no ha inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mis regales respondo Que si traen a sus higuitas Y si la es queen, vengo No respondo ¿Verdad Dios que no? No haganlo parejo, parejo, parejo ¡Compadrito!